hola colochas espero esté en pura vida quieres ser una experta o un experto en ingredientes estás en el lugar indicado porque sé lo difícil que es empezar a cuidar tu cabello y hay mucha información sobre técnicas términos y también tienes que lidiar con lo que son los ingredientes no es necesario ya que es casi imposible yo me sé algunos de los ingredientes porque son los que más utilizo pero no te preocupes te voy a mostrar cuatro aplicaciones y dos páginas que te puedan ayudar las aplicaciones son están en inglés así que no lo voy a pronunciar muy bien pero te lo voy a poner aquí para que las veas la primera se llama think dirty la segunda es el wg la tercera es one source y la cuarta es inger pero así se escribe lo siento una de las páginas es is it cg que quiere decir es este del curly girl refiriéndose al método de la chica rizada o al curly girl método en inglés que es de este libro sobre cuáles son aptos o no aptos a este método y por último tenemos cruz bot que también es un analizador de ingredientes todos tienen manera distinta de calificarlos qué tan buenos son qué tan malos hay unos que vienen en rojo anaranjado y terminan a verde y los califican por números pero es decisión tuya cuál es la que más te guste así que sin más ni más vamos aunque hay en esta parte voy a elegir esta primera bueno y aparece en la parte de aquí todo esto lo que puedes buscar aquí donde dice keyword puede ser una letra a la zeta el barco que es el código de barras y aquí ingredientes está con un candado porque sólo los que tienen la opción premium pueden hacerlo es por mes 2 99 por cada seis meses 15 99 y por año 27 99 voy a poner el nombre canto a ver qué me aparece salen por aquí todos los productos de la marca por la mayoría ven que está en rojo porque es el número 8 que es como lo más malo según la aplicación bueno voy a ver por qué dice que es un número 8 aquí dice que de los 33 ingredientes 30 son limpios dos son mitad y mitad y uno es el que es sucio yo lo veo bastante bien pero vamos a desglosar lo mejor aquí puedes ver que dice ingredientes inactivos y te explica qué ingredientes inactivos y toda la cuestión verdad el número 8 porque el número 8 pero vamos a ver este de abajo número 4 aquí te desglosa totalmente el nombre conocido como su uso el impacto en la salud los recursos y muchas cosas más voy a marcar el número 8 el por qué la fragancia el nombre igual te explica por qué para ellos ese es lo más malo que hay aquí en esta parte donde dice disclosure es como un enunciado o una divulgación que la aplicación hace refiriéndose a que ellos son profesionales a la hora de hacer sus reseñas aunque incluso muchas empresas pagan por estar al mes con ellos por eso aparecen sus productos hay y los que no aparecen es porque no pagan entonces hay muchas empresas que se quejan también por eso vamos con la siguiente que es la ewg y aquí nos aparece que ellos tienen 128 mil productos a revisar vamos a escanear lo voy a darle permitir que me deje escanear el producto voy a utilizar este de nadie armados vamos a buscar el código de barras para escanear bueno aquí le tomo la foto y de una vez me sale para ellos el número 8 va la fragancia creo que la mayoría de las aplicaciones o todas para ellos el 8 es siempre va a ser la fragancia porque ellos no tienen el conocimiento de lo que llevan las fragancias igual las empresas no lo ponen aquí voy a escribir canto a ver qué me sale qué productos y están todos ellos igual divididos por colores y números ahora aquí con one source vamos a ver qué me sale voy a darle iniciar con el facebook y todo te metes y están cosas para niños para perros para limpiar la casa tienen de todo hasta para la piel voy a darle permitir también y el mismo producto vamos a tomar la fotito y pero me sale otra cosa por aquí me sale que si le pongo el código de barras tengo que poner la foto los ingredientes y todo pero eso no es lo que quiero voy a tomarle la foto a los ingredientes aquí y voy a recortar porque ahí me pide recortar lo que quiere ver son solamente los ingredientes bastante bueno si voy al súper entonces nada más le tomo la foto uso esta aplicación y ya está lo califica un poco diferente porque aquí también te aparece si tiene peligro a la hora de inhalarlo de ingerirlo del contacto o en el medio ambiente vamos a ver ves aquí te salen los números para ellos y los potenciales todas esas cosas todas tienen su variación ahora voy con esta la última aplicación aquí puedes buscar lo que son ingredientes cada uno digamos los que están de la a la z o no se están por orden de color creo más bien por lo más malo o lo más bueno lo puedes compartir en cualquier aplicación un mensaje a alguien por correo ese ingrediente se alguien lo anda buscando se lo compartes y si lo que eres más a fondo buscas en wikipedia que ahí te sale la doble huesa que está arriba desde wikipedia voy a darle permitir para que me deje tomarle la foto igual le tomo la foto a los ingredientes vamos a ver si esta me deja recortarlo o lo agarra de una vez y si lo agarró de una vez entonces para ello tiene como 45 ingredientes que son para ellos malo aunque igual los puedes compartir los puedes buscar en wikipedia como vos querrás entonces estas son las cuatro aplicaciones en tu teléfono que puedes tener al alcance de tu mano ahora es el turno de las dos páginas voy a buscar otro producto este de bounce con lo que a mí me encanta es súper bueno y vamos a ver cómo me sale si los ingredientes son limpios sanos tiene bastantes químicos o que voy a elegir este acondicionador vamos a ver hacia el fondo donde dice descripción aquí hago clic en ingredientes y les doy copiar sin eso que dice producto orgánico certificado no lo ocupo vamos aquí a la página voy a darle pegar y le doy enviar aquí abajito le doy enviar y me sale que es aprobado por el método y vamos a ver qué más me sale abajo que es aprobado con precauciones te lo desglosa también esos son probablemente bien vamos con la otra y hago exactamente lo mismo pego los ingredientes y le doy enviar el resultado son alcoholes desconocidos es lo único malo que según la aplicación le ve a ellos y te explica cuál es el alcohol y listo y viste que no es tan difícil ahora considerate una experta o un experto en el área ya que lo tienes al alcance de tu mano puedes escanear el producto o solamente tomarle una foto dependiendo de la aplicación que uses por favor déjame saber qué te pareció y eso sería todo por hoy nos vemos en el próximo vídeo chao